Música Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores Francis Bacon afirmaba que aquel que no aplicaba remedios nuevos debía prestarse a sufrir nuevos males. Creo que esta máxima parece estar encaminada a cumplirse en el ámbito de accionar de esta Cámara de Diputados. Nos han presentado un dictamen que, por cierto, no tiene consenso porque nosotros no estamos en favor. Hubo, sí, una mayoría, pero no un consenso. No hubo acuerdos. Señoras y señores, debo de expresarles mi decepción y mi tristeza porque acudimos hipotéticamente a las exequias de la democracia. Hay en este dictamen una regresión democrática. Hay, en un lenguaje llano, un vulgar y grosero reparto de posiciones en el INE por parte de los tres partidos mayoritarios en la Cámara. El PRI, el PAN y un sector del PRD. Quiero expresarles que nosotros no podríamos estar de acuerdo. Por eso no entendemos aquellos bufones que descalifican nuestra posición de estar en contra de este tipo de actitudes. Esta lista no va a ser aprobada por los diputados. Esta lista ya está aprobada por el gobierno y sus aliados. Aquí simplemente será una comparsa. Ustedes no aprobarán nada. Por eso nuestro voto es en contra y por eso solicité que se suspendiera el procedimiento. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no conoce el currículum de los propuestos. No conoce sus antecedentes. No conoce siquiera de dónde provienen. Es una posición indigna. Porque ustedes no aprobarán nada. Simplemente confirmarán lo que en otras instancias se ha acordado. Lo advertimos desde el inicio cuando se constituyó el Consejo Técnico de Evaluación. Dijimos que era un engaño, que era una simulación. Y así está por consumarse la farsa. Esta farsa que nosotros no avalamos. Pero, ¿qué se está dando paso de no suspenderse este procedimiento? Se está dando paso a un INE totalmente descafeinado. A un INE extensión del corrupto IFE. A un INE que no garantiza imparcialidad, ni certeza, ni objetividad, ni tampoco garantiza observar el principio de legalidad o el principio de certeza jurídica. Es un INE a modo. Está integrado, y aunque no lo voten ustedes, ya está decidido, por posiciones políticas, por un reparto de botín. El PRI tendrá cinco oposiciones, el PAN tres y un sector del PRD tres. Nosotros no lo avalamos. Siempre fuimos excluidos. Pero, aun cuando hubiéramos sido contemplados, sería traicionar los principios en los que creemos. Este INE nace viciado de origen. Este INE nace estigmatizado. Este INE nace por actos de una profunda corrupción moral. Es la primera vez en muchas décadas que se actúa de esta manera, sin un amplio consenso. La actuación de ellos no será en beneficio de la ley ni de la justicia electoral. La actuación de ellos será en razón de los intereses de quienes los proponen. Sus jefes serán el gobierno y los que los proponen. Es muy grave que en el acto más importante para poder organizar las elecciones de renovación de poderes públicos, hoy se esté dando paso a un órgano parcial, en donde se ha integrado por cuotas partidistas, donde el cuatismo político es el que impera. Qué lástima, qué lástima que se hayan ignorado currículum de académicos, de investigadores, de gente que de buena fe se inscribió en la participación y en el proceso para el INE. Hubiera bastado para ellos, de haberlo sabido, estoy seguro, ir a tocar las puertas de un dirigente de estos tres partidos, ofrecerles obediencia, ofrecerles incondicionalidad, y eso hubiera sido suficiente para que ahora estuvieran siendo contemplados para un asiento en el INE. Es un día de luto para la democracia, para la República, para el país. Nosotros no avalamos esta farsa, farsa indigna, farsa que tarde que temprano los ciudadanos se las cobrarán. Por su atención y tolerancia, Presidente y Diputados y Diputadas, muchas gracias.